Vamos a hacer ahora un programa en Python para calcular pi. Bien, pi, jóvenes como ustedes si lo buscan en internet o recordarán, es una serie. Y dice acá que 4pi, pi es igual a 4 por la sumatoria desde k igual 1 hasta infinito de menos 1 elevado a k más 1 y todo eso dividido por 2k menos 1. Se ve difícil, pero en la práctica y en Python no es tan difícil. Entonces primero vamos a calcular la serie y vamos a decir que la serie parte con S igual 0. A continuación tenemos que hacer la sumatoria o la serie y entonces haremos con un for k para ser consecuente con la fórmula, in range, como ahí dice que va de k igual 1, será desde 1 hasta infinito. Pero evidentemente no podemos colocar infinito, entonces colocamos 100 por colocar un número. A continuación entonces diremos que S es igual a S más, y ahora viene la fórmula. Entonces será el menos 1 elevado, recordemos que elevado era asterisco asterisco, elevado a k más 1. Bueno, y todo eso, cierro un paréntesis acá y un paréntesis acá, y todo eso dividido por 2k menos 1. Entonces paréntesis 2 por k y menos 1. Y ahí tendríamos la serie. Eso sería todo, con eso tenemos S. Y ahora pi será igual a 4, perdón, que me aparecen estos letreros acá, 4 por S. Y ahora diremos, print, pi, igual, y colocaremos la variable pi acá. Veámoslo, echémoslo a correr ahora, file6as, y le voy a colocar pi serie o algo similar. Lo guardamos y lo echamos a correr. Y dice, y nos dice que pi vale 3,151693. Uf, nosotros sabemos que pi es 3,1416. Entonces aquí hay un error, evidentemente, o por lo menos hay una inexactitud, más que un error. ¿No será que 100 la iteración sea muy poca? Coloquémosle, mire, ahí. Y aquí, veámoslo, echémoslo a correr entonces, ran, de nuevo. Y ahora aparece pi 3,1425. O sea, aparentemente, lo que necesita es un rango mayor. Coloquémosle 10,000. Lo echamos a correr. Y 3,141696, y se aproxima bastante más. Bien, jóvenes. Con este programa hemos aprendido a cómo calcular una serie. En este caso es el cálculo de pi, pero hay muchas otras series, como el cálculo de E, y hay muchas otras series más, como ustedes han estado viendo en matemáticas. Las precisiones va a depender de la cantidad de iteraciones que hagamos. En este caso, con una iteración, con 10,000 iteraciones, aparece un resultado bastante más parecido al que nosotros conocemos. Espero que les haya servido. Y ya saben cómo calcular, hacer algunos cálculos de series en Python. De la misma manera, pueden hacer cálculos de multiplicatorio. Que tengan un muy buen día.